Hola, les habla Gonzalo Arenas y hoy día quiero explicarles la relación esencial que existe entre la izquierda y la violencia. Desde el año 2019 hemos visto en nuestro país algo que creíamos superado, que es el uso y la legitimación de la violencia como método de acción política. Y para entenderlo, les quiero explicar de dónde nace esta violencia que patrocina y legitima la izquierda. Primero señalar que la izquierda hace un diagnóstico de la sociedad muy particular y que viene desde los inicios del marxismo y que la comparten prácticamente todos los grupos de izquierda hoy día, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. El primer elemento diagnóstico que hace la izquierda siempre es que el Estado, el Estado, es un instrumento de opresión, de opresión, y que está en beneficio de una minoría dominante en contra de una mayoría dominada. De este Estado, que es una construcción burguesa, ¿no es cierto?, para imponer violencia en la sociedad y conseguir la primacía de esta minoría por sobre esta mayoría, es que del Estado se desprenden tres tipos de violencia. Hay una violencia política o directa, que es por ejemplo la acción de las fuerzas policiales, etcétera, la ley. Hay una violencia estructural. ¿En qué sentido? En que para la izquierda toda la construcción del Estado, de la sociedad y el sistema económico capitalista está hecha para generar una violencia tal sobre esta mayoría supuestamente dominada para que no pueda emanciparse jamás. Por lo tanto, se ejerce una violencia constante y permanente contra el pueblo. Y además existiría una violencia simbólica. Y esa violencia simbólica está dado por todos aquellos instrumentos con los cuales el Estado intenta legitimar y hacer parecer como bien el beneficio de esta minoría dominante por sobre el de la mayoría. Es decir, es como lavar el cerebro a las clases dominadas para que nunca se den cuenta que en realidad están siendo dominados y que existe una minoría que ejerce el poder en contra de ella. Estas son las tres violencias que, según la izquierda, durante toda su historia, ha entendido que ejerce el actual sistema político y democrático. Porque la democracia para la izquierda, y eso algunos izquierdistas no se lo van a reconocer, pero es así, la democracia para la izquierda es una fachada. Es una fachada porque es la forma de darle legitimidad a este sistema de dominación. Y por lo tanto, la solución que ve la izquierda, y que ha sido la solución histórica de siempre, es sencilla. Y se resume en una frase del marxismo. La violencia es la partera de la historia. Nada puede surgir nuevo si no es a través de la violencia. Y por eso la violencia en la izquierda cumple tres objetivos que son fundamentales. Primero, la violencia es necesaria porque la violencia permite despertar a las masas que están adormecidas, ¿no es cierto?, por todo este entramaje del Estado burgués. Además, permite, ¿no es cierto?, encasillar al productor, o sea, encasillar al enemigo, encasillar al enemigo. Porque los productores, cuando ven que hay violencia, se retraen de la sociedad y tratan de formar guetos donde nadie más puede entrar. Y por lo tanto, cuando se arrinconan, es que uno puede tener un enemigo fácil al cual identificar. Además, genera unidad dentro del pueblo, la violencia conjunta. Y además, ¿no es cierto?, permite destruir la ilusión democrática de algún sector de la izquierda que cree que por vías pacíficas y democráticas se puede conseguir la gran reforma del Estado. Por lo tanto, el primer punto es que consideran que es necesaria. En segundo lugar, la izquierda considera que es legítima porque responde a una violencia supuestamente anterior a esta violencia política o directa, estructural y simbólica. Por lo tanto, la violencia de la izquierda es solo una respuesta, una especie como de autodefensa a esta violencia que se sufre primero. Y además, en tercer lugar, esta violencia es noble, es heroica. ¿Por qué? Porque va a permitir construir un futuro mejor. Ellos se sacrifican y ponen en riesgo su vida y su seguridad pensando en el porvenir, en las próximas generaciones. Y por eso están dispuestos a asumir una violencia que puede ser moralmente condonable, pero con miras, ¿no es cierto?, a una posible emancipación. Y es por eso que vemos hoy día en Chile también que este es el mismo esquema de argumentación por parte de la izquierda chilena. Expresada, con esto quiero decir, no toda la izquierda. Hay una izquierda en Chile que es democrática, que cree en la democracia, que cree en la institución. Aquí estoy hablando principalmente de la izquierda conformada por el Frente Amplio, por el Partido Comunista y por la Lista del Pueblo, que son hoy día los tres grandes defensores y legitimadores de la violencia en Chile. Si usted tiene dudas de que estas instituciones o estos representantes políticos patrocinan la violencia, solamente le voy a contar una historia. El 25 de noviembre del año 2020, 25 de noviembre del 2020, se votó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que exigía a los partidos políticos colocar en sus declaraciones y en sus estatutos la condena a toda forma de violencia como método de acción política. ¿Sabe lo que pasó con este proyecto de ley? Se rechazó. ¿Y se rechazó con qué votos? Con los votos del Frente Amplio y del Partido Comunista. El año 2020. ¿Qué más prueba y qué más claro que hoy día la violencia política es patrocinada por la izquierda o por un sector importante, la izquierda chilena, y que es consustancial a ella? Esa izquierda, por más que a usted le prometa cambios democráticos, al final del día va a ejercer la violencia, porque es la esencia de grupos como el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Lista del Pueblo. Ahora, todo esto, toda esta forma de argumentar de la izquierda, digamos que es falsa, es contradictoria y además es hipócrita. Pero eso se lo voy a explicar en otro video. Muchas gracias, nos vemos.